Aproximadamente a las 12 y 50 de la mañana, también por llamada a la central de comunicaciones, indicaron que se estaba asistiendo una gresca fuerte en la dirección de Huascarán con Girón Caraz. Efectivamente nos hicieron presentes dos patrulleros de la unidad de Serenazgo, donde mencionaron también que a un sujeto de aproximadamente 26 años le estaban tratando de quitar también sus pertenencias. Y donde puso resistencia y a causa de eso el señor ha tenido una fractura en la pierna por la resistencia que puso y por tener miedo que le quite todas sus cosas. Se le capturó a los dos señores, donde también se procedió a contraladarlos a la comisaría para investigaciones correspondientes, donde también se encontraban en aparente estado de debilidad.